El viento siempre sopla a tu favor cuando decides poner a Dios primero. Aquí inicia Querigma de Amor, un espacio para conocer la misericordia del Señor. Presenta el Padre Teófilo Rodríguez. Bienvenidos. Fase alegría queridos hermanos, hermanas, bienvenidos a un programa más Querigma de Amor, La Nueva Unción. Hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que va a ser para usted motivo de mucha bendición. Porque si hay algo que a los hombres, a los seres humanos de todos los tiempos nos condiciona y nos afecta, es el miedo. La gente vive con mucho miedo. Miedo a hacerse viejo, miedo a morir, miedo al futuro, miedo de qué va a ser de nuestros hijos. El miedo es una realidad humana, ciertamente, pero que en momentos puede ser desproporcionada. Es cierto que todos, hasta Jesús pudo haber experimentado en el momento de la muerte, el miedo. Sin embargo, no podemos permitir que el miedo nos domine. Porque cuando uno sabe a quién se debe y en quién ha puesto su esperanza, uno se hace señor y dueño del miedo. Aunque nos pueda afectar, Jesús nos mostró en Gexemani que Él se hizo señor del miedo. En un momento experimenta la tensión, dice la palabra que hasta sudó sangre, la angustia de la muerte, que todos la experimentaremos en algún momento. Sin embargo, Jesús hace un acto que es para todos nosotros una invitación a confiar, abandonarnos. Es lo que llamamos el abandono en las manos de Dios. Padre, me pongo en tus manos. En ese momento desapareció el miedo y Jesús se entrega totalmente al misterio de la redención. Esa es nuestra escuela. Hay situaciones en la vida que nos va a resultar muchas veces estresante, angustiosa, pero el remedio ya no lo dio el Señor. Confianza. Si nosotros leemos las Escrituras, en toda ella es la constancia. El miedo se puede dominar. No permitas, hermano, que tu vida esté siempre afectada por el miedo. Desde el Génesis, todos los textos, toda la Biblia, hay dos realidades, muchas, pero quisiera enfatizar dos en esta reflexión con ustedes, que es el acto del miedo y el acto de confianza. Primero, veamos un poco lo que Jesús, perdón, la palabra expresa en el Antiguo Testamento sobre el miedo. Mira que te mando, Dios dice a Gedeón, en un momento dado, seas valiente. No temas, siervo de Dios. A Josué, las batallas que tuvo el pueblo de Israel. Hay una cantidad de hombres y también de mujeres, donde el Señor lo primero que le invita es a vencer el miedo. Yo creo que mucha gente quizás no ha superado ciertas cosas o no ha llegado a algunas metas, no porque Dios no quiera que la hagan, sino porque el miedo los ha paralizado. Y de hecho, cuando una persona tiene miedo, se paraliza, se siente incapaz y se siente condicionado. De allí que también es importante que sepamos quién es ese espíritu que agudiza, que nos mete el miedo, que es el demonio. El demonio suscita miedo. El demonio quiere que vivamos del terror. De hecho, la sociedad presente, frente a todas estas realidades que estamos viendo del terrorismo, causa caos, causa miedo, causa angustia. ¿Qué nos dice el Señor? No tengan miedo. Yo estoy con ustedes y prometió todavía más. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios no va a dejar de estar con nosotros. Ahora, el primer paso, como hemos dicho, ¿cómo superarlo? Yo creo que la experiencia de Jesús, como señalaba, es la experiencia que nos debe a nosotros ilustrar. Si tú has puesto tu confianza en Él, si tú te has abandonado como Él se abandonó en las manos del Padre, no hay nada en la vida que tú no puedas superar. Primero, todas las promesas de Dios son una invitación a superar el miedo, porque Él está con nosotros. Y en segundo lugar, porque promete que nos va a acompañar en cada una de nuestras acciones. Quisiéramos invitarte a ti, en esta primera parte, a que primero analice cuáles son tus grandes miedos. ¿Qué es lo que en la vida a ti te causa pensamiento de angustia, de preocupación? ¿Miedo a morir? Pues Jesús nos promete vida eterna. ¿Miedo a la enfermedad? No hay enfermedad que sea más grande que Dios. ¿Miedo a tu situación económica? Ahora, si mi vida, dice que si Dios da de comer a las aves del cielo y viste a los lirios del campo, ¿cómo no va a tener Él providencia para atenderme a mí? Nada Dios va a permitir en nuestra vida que sea para nuestra desgracia. Todo ocurre para bien. Nosotros debemos entender que estamos en una vida, como hemos hablado en otros momentos, trascendente. Y en esta vida trascendente hay que tener certeza de que mi vida no está circunscrita al tiempo que voy a vivir aquí en la tierra. Que desde aquí yo estoy forjando ya mi eternidad, creyendo que hay algo más. Eso llamamos trascendencia. Eso llamamos la esperanza en un cielo nuevo, en una tierra nueva, en una presencia constante de Dios, en donde habitaremos con Él. Porque Jesús nos vino a hablar de esto. Y si no creemos en la vida eterna, si no creemos en la trascendencia, entonces podríamos llamar que nuestra vida es una desgracia. Dios no quiere que vivamos como desgraciados, sino como agraciados. Y Él en Cristo ya nos ha dado bendiciones. Hemos hablado de los textos bíblicos que nos hablan de esa certeza de estar con nosotros, de acompañándome, de que Él cuida de mí, cuida de ti. ¿Qué padre? Si su hijo le pide un huevo, perdón, le va a una serpiente. Si le pide un huevo, un escorpión. No. Si ustedes que son malos dan cosas buenas a sus hijos, Dios, ¿cuánto más el Padre Celestial no dará su Espíritu Santo a quien se lo pida? Por lo cual, hoy quiero invitarte a que tomes una determinación. Es importante que analices, primero, las causas de tus miedos. Detéctalas. En segundo lugar, vas a también tomar la determinación de que hoy vas a superar tus miedos con el favor de Dios. De que ese miedo no puede impedirte que Dios deje de actuar en tu vida para lo mejor. El mejor don que te quiere dar, el don de su Espíritu Santo. Esa es la verdad que Dios quiere realizar en tu vida, para salvarnos, para reconciliarnos, para hacernos la promesa de la salvación. Por eso, vamos a tener en este espacio también la oportunidad de un segundo segmento, que es la confianza. ¿Cómo se gana esa confianza? ¿Cómo vivir de la certeza de que Dios, mi Padre, me da esa gracia extraordinaria de confiar en su infinita bondad? Volvemos después de este segmento. El amor de Dios es como el océano. Podemos ver su principio, pero no su final. Ya regresa Querigma de Amor. ¿Cómo vivir de la certeza? ¿Cómo vivir de la certeza? ¿Cómo vivir de la certeza? El miedo paraliza, pero Dios no quiere que estemos condicionados al miedo, sino que podamos superarlo. Y usted preguntará, ¿cómo? Pues primero, teniendo como referencia a nuestro modelo que es Jesús y creyendo firmemente en su palabra. Jesús no solamente habló con palabras, Jesús también obró, o sea que las palabras las hizo vida. Y hay una cantidad de ejemplos de lo que Él quiere que tú y yo realicemos y que aprendamos, porque todo el ministerio público de Jesús se convirtió en una escuela para los apóstoles. Y Él permitió muchas cosas para que dentro de esas coyunturas pudiera dejar la lección que perdurasen en el tiempo y que fuesen recogidas y escritas. Todos ustedes quizás habrán oído de aquel pasaje de Pedro cuando el Señor camina en el mar y creían ver un fantasma, miedo. ¿Cuántas veces el miedo nos hace ver fantasma? ¿O creemos que estamos frente a un fantasma? Sin embargo, era Jesús que quería mostrar que Él dominaba el mal, porque el mal también era representación, el mar representaba de alguna manera las fuerzas desconocidas para los judíos. Pero ahí está Jesús que camina sobre el mar. ¿Y qué quiere decir? Él, si camina sobre el mar, tiene dominio. Y quien domina las fuerzas de la naturaleza, el mar, el viento y todo lo demás, quiere decir que es Dios. Y los discípulos, llenos de temor, en ese momento Pedro toma la iniciativa, si eres tú, permíteme ir a ti. Y el Señor le dice, ven. Y efectivamente Pedro da un acto de fe, de confianza, pero su fe le hace vacilar. Muchas veces las dudas, el miedo, las preocupaciones, condicionan nuestra vida y no nos permiten actuar conforme al querer de Dios. Ahora bien, el texto base de este mensaje lo encontramos en Lucas, el capítulo 12, donde nos habla claramente de lo que Dios quiere de ti y de mí. Aún hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados todos. No teman, ustedes valen más que muchos pajaritos o muchos pájaros. Es palabra del Señor. No tengas miedo. Hasta los cabellos. ¿Alguna vez usted ha tenido la idea de poder contar las hebras de su cabello? ¿Verdad que es una locura? Imposible. Si Jesús dice, hasta mis cabellos están contados, es una manera de decirnos, yo estoy contigo, o yo estoy con ustedes. La confianza también se va desarrollando, porque la confianza va muy unida al acto de fe. Cuando uno le cree a Dios, cuando uno se apoya en su palabra, yo sé que Dios está aquí. Yo sé que mi Dios no me abandona. Uno va desarrollando esa firmeza, esa experiencia de que Dios camina a mi lado, nunca me ha abandonado, siempre estará conmigo en las buenas y en las amadas, en la salud, en la enfermedad, en las tribulaciones, en los momentos de alegría, siempre estará conmigo. Pero hay personas que solamente se contentan cuando todo va bien. Y no así cuando las cosas son adversas, no así cuando hay sufrimiento, cuando hay momentos de desgracia, cuando hay momentos de soledad. Y creo, sin temor a equivocarme, que son los momentos donde más Dios se identifica. ¿Por qué? Porque sufre con nosotros, porque llora con nosotros, porque padece con nosotros. El padecimiento de Cristo real no fue solamente en la cruz, con cada criatura, porque el amor no nos hace indiferentes. Cuando uno ama, se identifica con la persona, sean las alegrías, sea la adversidad, sea la tristeza, sea los momentos de júbilo. Siempre está allí para decir, aquí estoy, contigo. Pero más cuando todo parece contrario. Y ese es el Dios que se revela y que nos dice, yo estoy a tu lado. Miren, cuando uno lee la vida de los santos, ellos nos enseñan mucho sobre esta necesidad de creer y de confiar en el Señor. Si usted lee el diario de Santa Faustina, se va a encontrar con algo que el Señor le revela que lastima su corazón. ¿Y saben qué es? La desconfianza. Si algo realmente le duele a Dios, es que la gente no confíe en Él. De allí, la razón por la que Él, cuando le entrega la coronilla a Santa Faustina, le entrega una poderosa arma que nosotros podemos desarrollar constantemente. ¿Y cuál es la ejaculatoria que encontramos en la coronilla de la misericordia? Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Que esto lo repitamos mucho en la vida, porque yo creo que el último momento de nuestra existencia, lo que llamamos el momento de confrontarnos con la muerte, si hay algo donde el enemigo intentará arrancarnos la confianza, es, ¿y crees tú que te vas a salvar? ¿Y crees tú que vas a superar este juicio? ¿Y crees tú que Dios tendrá? No permita que nadie le robe a usted la confianza en el Señor. Si Él me ha dicho en su palabra que hasta mis cabellos que están contados, no lo dude, porque Dios no miente, no es hombre para mentir, Él es fiel, y su palabra no pasará. Cielo y tierra pasa, su palabra no. Y si Él me está diciendo que nos invita a la confianza, es porque sabe que esto es lo que nos da garantía de vencer nuestros temores y nuestros miedos. Un elemento que añadimos, esa confianza no puede darse si no tengo más relación con Él. En otros programas hemos hablado de la necesidad de la oración. Si hay un vacío hoy, es que el hombre de hoy no ora. La gente de hoy no quiere comunicarse con Dios. La gente vive una apatía religiosa. Tenemos un Dios que muchas veces lo invocamos solo en momentos de peligro, pero no vivimos una verdadera relación de comunión espiritual con Él. Eso es lo que yo pienso y estoy convencido que no nos permite crecer en confianza. Mientras más en comunión espiritual estamos con Dios, más se desarrolla nuestra confianza. Más seguro estamos de que no hay dificultad, adversidad, angustia que yo no pueda superar porque el Dios a quien yo le creo es mayor que mi problema. No temas al miedo, ten temor de Dios, temor de que a pesar de tus dificultades Él sigue estando contigo en todo momento porque Él es fiel. Volvemos para la parte conclusiva de este programa. No hay milagro más hermoso que el amor de Dios. Una pausa y regresamos con el Padre Teófilo en Querigma de Amor. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya está de regreso el Padre Teófilo Rodríguez en Querigma de Amor. Tu Dios está contigo. De eso es lo que estamos tratando hoy, que tú tengas la conciencia clara de que Él no se ha apartado ni se apartará nunca de ti. Tú podrás apartarte de Él. Tú podrás alejarte. Pero Dios nunca se retirará de ti ni te quitará sus favores. Pero es importante que lo creas y que vivas desarrollando esta confianza porque, como hemos señalado antes, la falta de oración, la falta de una relación más estrecha con mi Dios lleva al hombre a que tenga esos vacíos y esos miedos que angustian, que paralizan y que, en última instancia, llevan estados depresivos e incluso de suicidio porque cuando se pierde el sentido de la vida, de la esperanza, mucha gente ya no encuentra razón para estar aquí. Es que la razón por la que estamos aquí es porque esta vida se conecta con la que viene. no está separada una cosa de la otra. Jesús cuando nos dice hasta los cabellos, hasta las hebras de su cabello están contados. Es una forma de decir yo lo sé todo de ti. No hay nada en ti, en mí, que Dios no sepa. Miren, en el diario de Santa Faustina se encuentra una frase muy bonita que está en el numeral 541. Textualmente le dice Jesús, sepan que Santa Faustina, Jesús la llama su secretaria y le invita a escribir esto que es para cada uno de nosotros. Un momento después oí en el alma esta voz. No tengas miedo de nada. No te sucederá nada sin mi voluntad. Claro, esa certeza, nada va a ocurrir en mí que Dios no lo disponga para bien. Y para los que aman a Dios, Romanos 8, 28, dice, todas las cosas ocurren para bien. Aún lo que nosotros pudiéramos llamar en algún momento una situación de desgracia, una situación anormal. Pero ahí está Dios, está contigo, está conmigo, créelo de verdad. No permitas que nadie te robe esa certeza. La verdad de que Dios camina a mi lado aunque no tenga grandes emociones, aunque no tenga grandes experiencias, quizás mística, pero ya la confianza es un acto como explicábamos en los pasados segmentos de fe y de confianza en la infinita ternura de Dios para con el alma. Hay un pasaje más que nosotros quisiéramos aprovechar en esta última parte que es del profeta Abacud. A mí me conmueven los profetas porque son hombres de Dios y porque cada cosa que nos transmiten es para que nosotros tengamos esa plena confianza. Fíjense, el profeta Abacud, que me permito leerle esta profecía en el capítulo 3 del versículo 17, tranquilo espero el día de la aflicción. ¿Se puede decir así? Que yo espero el día de la aflicción, el día de la prueba que vendrá sobre el pueblo que nos oprime, que no dé sus yemas la higuera, dice el profeta, que no dé, que no veamos la higuera o su fruto la vid, la cosecha del olivo y no den mantenimiento los campos, desaparezcan las ovejas al redir y no haya bueyes en los establos, yo me alegaré en Dios, me alegaré que a pesar de todas esas cosas, que falten los viñedos, que falten las ovejas, que no dé la higuera fruto, dice, Dios, mi Señor, es mi fortaleza, que me da pies como siervo y me hace correr por las alturas al maestro del canto, a las cuerdas, es una confianza absoluta del profeta, la certeza de saber que Dios está a su lado, eso es lo que Dios quiere, por eso la palabra que nosotros leemos es para que nos apropiemos de ella, no solo porque ha transcurrido siglos en que fue escrita o en un contexto particular de la historia del pueblo de Israel es que la palabra tiene el efecto de que a pesar del que hayan pasadas las generaciones yo sigo creyendo que es viva y eficaz y que es para mí que Dios me siga hablando a mí ahora en este momento y que me dice no al miedo que me dice que nada te paralice y aunque tú veas que en tu entorno todo parece contrario Dios sigue contigo esa es la verdad que aquí contundentemente reiteramos apoyado en la palabra todo en Dios ocurre con un propósito bueno para ti mismo y que en eso puedas tú apoyarte sin que nada ni nadie te haga apartarte ni a derecha ni a izquierda y mucho menos para atrás que conserve la esperanza porque una de las virtudes que recibimos en el momento que pasamos a ser hijos de Dios por el bautismo es la virtud de la esperanza fíjense que poca gente se confiesa contra la esperanza y si hay algo en donde incurrimos mucho como pecado es contra la esperanza poca gente dice padre pido perdón porque he pecado contra la esperanza me he desesperado he creído que Dios me abandonó he creído que Dios no está conmigo pero la gente poca conciencia tiene de ello aprovecho esta oportunidad para que tengamos claro que más de lo que pensamos se atenta contra una virtud que implícitamente escuche implícitamente Dios me hizo vivirla por el don del bautismo y si he recibido este don nada debe permitirme dudar de lo que yo recibí por la gracia de ser su hijo que son esas virtudes teologales la fe la esperanza la caridad y eso motiva eso motiva a que voy por el mundo con cierta ventaja de que nada me podrá fallar si Dios está a mi lado claro Dios quiere que tú sepas esto y que lo testifique pues decidete hoy querido hermano querida hermana a caminar con esta verdad con esta y queremos que esta sea como la frase que resuma todo puedo confiar en el Señor que no me va a fallar si aun el sol dejara de oscurecer yo igual sigo confiando en Dios sigue confiando en Él sigue esperando en Él que nada te haga apartarte jamás de su ternura y de su misericordia que camina a tu lado al final podrás darte cuenta de que todo lo que permitió es para tu bien quiero invitarle queridos hermanos hermanas también a que usted nos haga sus comentarios es importante que usted tenga la oportunidad de compartir lo que está haciendo en su vida estos programas en las redes sociales escríbanos háganos compartir su testimonio ahí aparece en pantalla nuestra dirección para que usted pueda estar vinculado a nosotros y también dando testimonio de esto le creo a Dios soy un hombre de esperanza me sobrepongo al miedo es la razón por la que hoy que nosotros queríamos darle este mensaje porque sabemos que está siendo de bendición para su vida háganoslo saber a través de las redes sociales Dios les bendiga abundante no tengo duda que el programa ha sido de bendición y si es así como lo creo yo te invito a que nos compartas tu testimonio a que nos escribas nuestras redes sociales que compartas tu experiencia tu testimonio o tu deseo de oración porque nosotros estamos aquí para servir le agradecemos a toda la sintonía que nos han dispensado esperamos que a partir de ahora tú tengas esta plena convicción en la tribulación en la aflicción en la enfermedad en el dolor siempre declararé que el Señor está conmigo que no estoy solo y que Él lucha a mi favor mira que te mando que seas valiente no temas siervo de Dios Él está contigo y estará siempre caminando a tu lado para vencer todas las inconveniencias que en la vida puedan suceder le invitamos hermanos a seguir en sintonía de nuestro programa en otra edición más que prepararemos con cariño pensando en usted gracias Dios borra tu pasado restaura tu presente y bendice tu futuro nos encontramos en una próxima emisión de Querigma de Amor para que juntos nos renovemos en esa fuente inagotable de misericordia que es Jesús mismo gracias por tu compañía Amor